Ahora si vamos a proseguir con lo que sigue, ya no lo voy a eliminar esto, para aligerar mi archivo, vamos a esperar un rato, ya esta, vamos a ocultar la linea de muestreo, la capa que hemos creado, las etiquetas no se han ocultado, vamos a seleccionar todo, vamos a poner en la capa linea de muestreo tambien, y ya esta, ahora si vamos a diseñar o a hacer el espejo de agua, para eso voy a copiar, voy a hacer una copia del terreno, vamos a crear aca un guia para guiarme la posicion, y aca vamos a hacer clic, control c, bueno, ha habido un error, ahora aca solo hacemos copiar con copy, seleccionamos el punto donde deseamos copiar, yo quiero que este ahi mismo, lo copio aca, lo vuelvo a copiar aca, ya, eso es, ya tengo dos, ya tengo dos, ahora si, ahora si, ahora si nos damos cuenta, aca tiene que aparecerno, tenemos la presa, el terreno, y el terreno uno que hemos copiado, como vemos esto nos indica que estamos utilizando los dos, ahora si, ahora si, vamos a poner el terreno uno en estilo, en estilo estándar, y vamos a poner a la presa, para que notemos, para que notemos, para que nos demos cuenta, vamos a ponerlo cada cinco metros, y como vemos, aca esta la superficie propia de la presa, ahora vamos a trabajar con esto, vamos aca donde dice definición, la parte de edit, anti clic, vamos donde dice, pipe surface, vamos a pegar una superficie, vamos aca, superficie que queremos, que queremos este, añadir, vamos a hacer este, la presa, le ponemos ok, ahora vamos a ver, para que hemos hecho esto, para que la superficie, la superficie de la presa, concuerde con la superficie del terreno, si nos damos cuenta aquí, podemos observar que, las lineas, concuerdan con la presa, ahora, es diferente esto, porque acá hemos puesto cada cinco metros, y acá de diez metros, ahora si no cambiamos, si vamos a presa, emisión de superficie, aquí, acá la ponemos cada diez metros, nos damos cuenta que, es como si fuera una sola, y si queremos ver como va quedando esto, vamos a ver, vamos a ver, aquí, vamos a hacer clic, aquí, y vamos a hacer clic, el terreno en sí, a ver dónde está, aquí bueno, eso no eso no era la idea vamos a hacer aquí y ahora sí al terreno de la presa y al terreno de las vamos a ver la vista un terreno de la presa creo que aquí se muestra mejor vamos a ver este es el terreno y esto es la presa esto viene a ser la presa vamos a calcular la cantidad de agua que vamos a almacenar acá bueno para eso ya tenemos acá ahora vamos a hacer click acá en el terreno vamos a editar acá edición de superficie estilo de superficie vamos a acá vemos toda la información de la curva 10 vamos a display vamos a desactivar esto porque es lo que vamos a usar ahorita vamos a ponerlo de color este magenta y hacemos click acá acá vamos a hacer contorno mayor contorno menor y este es definido por el usuario como estamos a trabajar ahorita por eso que estoy desocultando vamos a aceptar ahora vamos a acá la propiedad de superficie bueno acá es creado un cambio de nombre lo dejamos así aquí en la parte donde dice análisis vamos a donde están definidos curvas de contorno definidos por el usuario y bueno acá dejamos hacer solo una curva lo dejemos uno le puedo hacemos click en entrar y aquí vamos a cambiar aquí sabemos que aquí la sabemos que la corona de nuestra presa está a 4680 metros de altitud pero vamos a considerar para el espejo de agua 2 metros menos o sea sería 4678 lo ponemos aceptar y como vemos ya nos delimito esa curva no nos interesa lo de este lado nos interesa lo del lado superior vamos acá hacemos click vamos a hacer click acá a la línea vamos a hacer click y vemos que en la parte superior nos aparece un texto que nos dice una opción que nos dice extracción de objetos vamos a extraer objetos hacemos click acá nos dice vamos a extraer todas las líneas mayores o los contornos menores o mayores desactivamos esto porque lo que queremos extraer es la línea definidas por el usuario que es la línea de color magenta hacemos click esperamos y ya está si escapamos y si vemos ya está la línea separado de la curva de nivel del terreno que antes estaba ahora sólo está como polilínea a partir de este de esta línea a partir de la polilínea que se ha creado que vemos acá vamos vamos a crear una superficie aquí anti-click crear superficie acá hay que un espejo espejo de agua y ok vemos que aquí está vamos a desplazar esto en definición vamos a crear a partir de una línea poliline que es percoline adicional acá hay que ponerle espejo más lo dejamos así ok seleccionamos la polilínea enter y ya hemos creado la superficie como se ve acá se muestra una línea amarilla que viene a ser la superficie que se ha creado que se ha creado vamos a ver aquí está ahora 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 vamos a editar vamos a editar para que para que para que concuerde con la misma polilínea de que vemos de color magenta aquí en edición de superficie pero antes vamos a cambiar esto vemos que esto está con el estilo estándar vamos a cambiar el estilo edición de superficie que este estilo viene a ser parte de la plantilla que estamos usando ya está así a partir de aquí vamos a editar la superficie para guiarnos vamos a hacer vamos a vamos a traer esto al frente ahora sí vamos a editar vamos a editar a modo rápido esto enter seleccionamos enter bueno si deseas si deseamos le editamos todo esto pero se va a demorar más solo voy a editar a modo rápido para mostrar seleccionamos modamos borramos borramos esto esto también es pequeño y lo dejamos acá vemos que hay otra parte seleccionamos todo enter ya está acá también enter enter no importa selecciono otra cosa no se va a volar enter acá también acá también hay que tener cuidado con no sobrepasar hay que tener cuidado con no sobrepasar para no para no para no malograr la superficie borramos enter si creo que ya hemos terminado creo que ya hemos terminado acá es una manera más rápida es una manera más rápida para no demorarme y así se desea ya se edita con paciencia nos chocamos enter escapamos vamos a volver a modo estándar vemos que no hay problema te vamos a mandar atrás atrás vuelo que no acá está ya tenemos la superficie editada la superficie editada vamos a ver a ver y quedo así este sería el espejo de agua cerramos ya tenemos el espejo de agua ahora vamos a generar cuál es el volumen que contiene vamos acá a análisis vamos a volumen aquí creamos otro nuevo ponemos espejo de agua espejo de agua y nos dice la base de comparación el terreno la base de la superficie el terreno y la base de la base de comparación el espejo de agua ponemos ok y esperemos que cargue la información bueno y ya cargó la capacidad del espejo de agua acá vemos acá está el volumen total y este es el volumen de la presa y acá la cantidad de agua que puede almacenar nuestra presa y si queremos tener los datos podemos hacer otro cuadro de reporte acá y vemos que nos muestra el volumen de la presa y el espejo de agua con sus respectivos volúmenes cerramos esto cerramos esto ahora vamos a ver como queda el diseño final como se ve vamos a poner el terreno también en modo estándar a la presa también en modo estándar ahora para ver el modelo final vamos a vamos a ver vamos a ver vamos a ver como se ve el diseño en sí una vista previa en modelo 3D voy a seleccionar el terreno y el espejo de agua vamos a ver esta vista en 3D y vamos a ver vamos a ver que va a quedarnos un modelo más o menos así aquí podemos ver el terreno la presa podemos ver aquí la presa aquí el espejo de agua y el terreno y el terreno ahora bueno eso sería todo todo el video claro que este es un diseño de una presa básico también podemos diseñar por con medio de ensamblajes aquí 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 como el ensamblaje para diseñar y otro tipo de presas más más avanzadas bueno es otro tema bueno esto sería todo el video gracias por su atención y será hasta la próxima gracias 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 Gracias.